Se que anoche te llamé y que no estaba contenta Ahora te pido perdón, el buscarte fue un error Pero te querías que hiciera Debes ir por enterarme, que mi amor no respetaste Yo fui la que te encontró, abrazado a otro amor No eres nadie, eres cobarde De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito, que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor la cosa se ponga buena Pa' mí no vales la pena Que alguien vayan por ahí, es personas como tú Abarca mucho y poco a piedad De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito, que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor la cosa se ponga buena Pa' mí no vales la pena Que alguien vayan por ahí, las personas como tú Abarca mucho y poco a piedad El último hombre de tu vida, ese quiero ser yo Con quien compartas tu vida, haz el último adiós No soy como los demás Yo te amo de verdad Dame esa oportunidad Te lo quiero demostrar Quiero ser yo, ese hombre que te haga olvidar Ese hombre que te haga soñar Ese hombre que te haga olvidar tus penas Quiero ser yo, ese hombre que te valoró Ese hombre que te ganó Ese hombre que te adoró siendo ajena Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Porque ese hombre Soy yo Porque ese hombre soy yo